Hola amigos, hoy les hablaré sobre la gripe aviar, es decir, la gripe aviar, pero antes de eso, suscríbase al canal si no lo ha hecho hasta ahora. La gripe aviar, también conocida como gripe aviar, es una infección viral que afecta principalmente a las aves, pero que también puede transmitirse a los humanos. Es causada por las cepas H5N1 y H7N9 del virus de la influenza A. La enfermedad generalmente se transmite a través del contacto con aves infectadas o sus excrementos y puede ser fatal en algunos casos. Los síntomas de la gripe aviar en humanos pueden variar de leves a graves y pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y dolor de cabeza. En casos más graves, el virus puede provocar neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA y otras complicaciones potencialmente mortales. En casos raros, la gripe aviar puede ser fatal. El tratamiento de la gripe aviar en humanos depende de la gravedad de la enfermedad. Es posible que los casos leves solo requieran atención de apoyo, como descanso, líquidos y analgésicos de venta libre. Sin embargo, los casos más graves pueden requerir hospitalización y tratamiento con medicamentos antivirales como seltamivir, tamiflu o sanamivir, relenza. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir la gravedad y la duración de la enfermedad, pero deben administrarse dentro de las 48 horas posteriores a la aparición de los síntomas para que sean efectivos. La prevención de la gripe aviar implica tomar precauciones para evitar la exposición a aves infectadas o sus excrementos. Esto incluye evitar el contacto con aves vivas, limpiar y desinfectar superficies que puedan haber estado en contacto con aves infectadas o sus excrementos, y cocinar bien las aves y los huevos antes de comerlos. Los viajeros a áreas donde la gripe aviar es común también deben tomar precauciones para evitar la exposición, como usar ropa protectora y evitar las áreas donde se mantienen aves. Las vacunas para la gripe aviar están actualmente disponibles, pero no se usan ampliamente en humanos. Las vacunas están diseñadas para proteger contra cepas específicas del virus y se recomiendan para las personas que trabajan con aves o tienen un alto riesgo de exposición. Sin embargo, la efectividad de estas vacunas puede variar según la cepa del virus, y se necesita más investigación para determinar su seguridad y eficacia a largo plazo. En conclusión, la gripe aviar es una infección viral que afecta principalmente a las aves, pero que también puede transmitirse a los humanos. Los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y dolor de cabeza. El tratamiento implica atención de apoyo para los casos leves y medicamentos antivirales para los casos más graves. La prevención implica tomar precauciones para evitar la exposición a aves infectadas o sus excrementos, y los viajeros a áreas donde la gripe aviar es común deben tomar precauciones adicionales. Las vacunas están disponibles pero no se usan ampliamente en humanos, y se necesita más investigación para determinar su seguridad y eficacia a largo plazo. Es importante mantenerse informado sobre la gripe aviar y tomar las precauciones adecuadas para protegerse a sí mismo y a su comunidad de esta enfermedad. Gracias por ver. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito.